Siempre vuelve la paloma Y al año la golondrina, regresa al mismo lugar Y al año la golondrina, regresa al mismo lugar Y el emigrante del sur, el que buscando fortuna Dejó su tierra y se fue, de no seguir a una luna Son tanto siempre volé Vuelve alegre el marinero a su pueblo pecao A su pueblo pecao, vuelve alegre el marinero A su pueblo pecao, vuelve alegre el marinero A su pueblo pecao A su pueblo pecao Y el que vive prisionero, vuelve a ir a ver el sol Y el que vive prisionero, vuelve a ir a ver el sol Y el emigrante del sur, el que buscando fortuna Dejó su tierra y se fue, de no seguir a una luna Soñando siempre volé Vuelve con la primavera El susurro del amor El susurro del amor Vuelve con la primavera El susurro del amor Vuelve con la primavera El susurro del amor A la torre de la cidueña Y a los campos cegados A la torre de la cidueña Y a los campos cegados El emigrante del sur El que buscando fortuna Dejó su tierra y se fue De no seguir a una luna Soñando siempre volé Vuelve a antiga la amapola Y la vida renacé Y la vida renacé Vuelve a antiga la amapola Y la vida renacé Vuelve a antiga la amapola Y la vida renacé Y la vida renacé Y un buen día vuelva a casa, el que no quiso morir Y un buen día vuelva a casa, el que no quiso morir El emigrante del sur, el que buscando fortuna Dejó su tierra y se fue, de no seguir a una luna Soñando siempre a morir